Disculpe usted y eche de mi mollo No quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo se muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Me voy a confesar del mundo mas amable Yo creo que es imposible decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasa conmigo Y que se pierda el cielo, hoy quiero conseguir Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa ropa Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca lude de su amor que el de enterarse Ella no entiende lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar del mundo mas amable Yo creo en dispensable decirle unas palabras Yo quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo, hoy quiero conseguir Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa ropa Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca lude de su amor que el de enterarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata No, 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 no No, no, no